Tiempo de morir Tiempo de morir Tiempo de llorar Tiempo de nacer Tiempo de morir Tiempo de hablar Tiempo de cantar 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 Tempo de reír y tempo de llorar, tempo de un ser y tempo de unir, tempo de hablar y tempo de bailar. Irrepresionar, irrepresionar, irrepresionar. Amén, aleluya, gloria a Dios.